¡Ya! Si no creyera en el de ti, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, un amasito hecho de cuerdas y tendores, un revoltijo de cartes o madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor del pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, Si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, Si no creyera en la que ronde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, Si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, un amasivo hecho de cuerdas y tendones, Un revoltismo de carne con madera, un revoltismo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, Que lucecitas montadas para escenas, ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, Un testaferro del traidor, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, Un eternizador de dioses del ocaso, tu hilo hervido contra tu lente fueras, ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera,